Las personas que están tratando de romperlos, les hacía falta algo, o no tenían las habilidades, o no se esforzaron suficientes, o había falta de experiencia en ellas. Lo que significa es que es un problema sistemático que no estábamos atacando y que afecta negativamente no sólo a las poblaciones que son afectadas, sino también a las organizaciones, a las compañías y a nivel global, porque reduce la diversidad. Y cuando reducimos diversidad, estamos eliminando perspectivas, estamos eliminando soluciones, puntos de vista, y entonces todo sufre, el sistema completo sufre por estos techos de cristal. En mi área de trabajo nosotros no hablamos de techos de cristal, sino que hablamos de techos de hielo. ¿Por qué? Porque literalmente cuando me toca ir a trabajar en barcos, tenemos que romper hielo para llegar hasta donde queremos llegar. Esto es una toma desde un barco, un rompehielos en el Ártico, ponen la cámara en el frente, y más de una vez nos ha tocado estar dos días, o más de 48 horas, pegando, echando para atrás, elevando impulso y rompiendo el hielo para tratar de ir hacia el camino. Y yo siento que es una metáfora exactamente simbólica de lo que hemos tenido que hacer las mujeres para acceder a esos lugares de trabajo tan remotos y tan extremos, de los cuales los hombres se apropiaron desde el inicio de la historia de la exploración. Pero bueno, antes de que yo llegara allá, yo nací aquí en Costa Rica, y en una época en la cual fui súper inspirada por gente que hacía exploración. Por un lado, tenía a don Franklin Chang, nuestro héroe astronauta, uno de los primeros latinoamericanos en volar al espacio, el primero con la NASA, que en el año 80 fue seleccionado para el cuerpo de astronautas, y cuando yo ya estaba empezando a darme cuenta, inició sus vuelos espaciales. Y por otro lado, recuerdo también muy bien cómo a las 7 de la noche cada lunes yo me sentaba frente a la televisión a ver el planeta azul y a ver a Jacques Cousteau explorar nuestra isla del Coco. Y era una de las primeras personas que traía esas bellezas y esas riquezas submarinas que son nuestras hasta la sala de nuestra casa. Y yo estaba fascinada cómo la tecnología, ya sea, les permitía bajar al fondo del mar o subir hasta la órbita. Y fue cuando empecé a darme cuenta que todos estos ejemplos de personas que hacían exploración, que tenían aventuras, que hacían viajes, estaban dispuestos a establecer sus vidas. Recuerdo sobre todo el año 86, cuando el transbordador Challenger explotó con dos mujeres a bordo. Ahí fue cuando caí en cuenta que tener estas carreras y tener estos trabajos tan apasionantes implicaba en algunos casos llegar tan lejos que hasta la vida misma se puede sacrificar. Pero ellos estaban dispuestos a hacerlo porque creían que eran parte de algo más grande que ellos mismos. Y me volví loca por leer sobre todo tipo de exploración. ¿Quiénes habían sido los primeros en llegar a la luna? ¿Quiénes habían sido los primeros en llegar a la cima del Everest? ¿Quiénes fueron los primeros en bajar al fondo del mar? ¿Y quiénes fueron los primeros en llegar al polo norte y al polo sur? Y todos ellos que tenían en común, todos eran hombres. Todos eran hombres. No había ni una sola. Y es que en esa época había esta mentalidad de que liderazgo era una capacidad y una habilidad primordialmente masculina. De hecho, hay una gran frase, muy famosa, de uno de los pilotos de una expedición antártica que se dejó decir. Es que hay cosas que las mujeres simplemente no hacen, no llegan a ser papas o presidentes y no van a la Antártica. Esto es en el año 46, creo. Así que no tenemos que irnos tan atrás. Y esta era la mentalidad que prevalecía, que impidía literalmente que las mujeres accedieran a la exploración. De hecho, hay una historia muy famosa. Uno de los líderes más grandes de la exploración de Antártica es Ernest Shackleton, un británico, que en el año 1914 decidió hacer la primera expedición que iba a llegar a la orilla de Antártica y cruzar a pie por el polo sur hasta el otro lado de Antártica. Iba a durar dos años haciendo esto. Y cuando estaba buscando gente que lo acompañara en esta locura, puso este anuncio en el periódico. Se buscan hombres para peligrosa travesía, mala paga, frío amargo, largos meses de completa oscuridad, constante peligro, regreso seguro dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. ¿Cuántas personas aplicaron con ese anuncio tan emocionante? 1.500 personas. 1.500 personas en 1914 quisieron irse con Shackleton hasta la Antártica. Incluidas tres mujeres. Tres mujeres, ellas se denominaron tres mujeres deportistas, escribieron y dijeron, no vemos por qué los hombres deberían llevarse toda la gloria y las mujeres ninguna. Especialmente cuando hay mujeres tan valientes y tan capaces como los hombres. Y Shackleton les escribió el regreso y les dijo, no hay vacantes para el sexo opuesto en esta expedición. Así que no era que las mujeres no estaban tratando, no era que las mujeres no tenían la capacidad, no era que las mujeres tenían experiencia e interés. Era literalmente que había barreras, en este caso nada transparentes y nada sutiles, que les prevenía hacer este tipo de trabajo. Y sí las hubo, a pesar de todas esas barberas, ahora empezamos a saber que sí hubo mujeres en la exploración polar. Sus historias están muy escondidas, en algunos casos eran la cocinera o la costurera a bordo de los barcos, pero poco a poco empezamos a saber, ah bueno, hubo una historia también famosa de una que era millonaria y era la que financiaba a los hombres a que fueran, pero a esa no la dejaban ir. Pero entonces sí hubo y se están empezando a visibilizar y a conocer un poco más estas historias, lo cual es fenomenal. Lo mismo está sucediendo en el caso del ámbito de la exploración espacial. Si uno se fija, las primeras clases de astronautas de la NASA eran por supuesto solo hombres, incluidos los famosos Mercury 8, los ocho primeros del programa de Mercurio. Y ahora están empezando a surgir películas, no sé si han visto la de películas Hidden Figures, o Margaret Hamilton, verdad, todas estas mujeres increíbles que estaban por detrás y que fueron las que hicieron posible que los hombres pusieran el pie sobre la luna. Y ni siquiera están detrás. De hecho, si les interesa este documental, se llama Mercury 13, está en Netflix. Es la historia de 13 mujeres que la NASA seleccionó, les hizo los mismos exámenes que a los hombres para el cuerpo de astronautas en 1960. En algunos casos, pasaron esos exámenes hasta con notas más altas que los hombres y con habilidades mejores que los hombres, pero se denominó que tenían the right stuff and the wrong gender. O sea, tenían las habilidades correctas, pero el género incorrecto. Pero ya para cuando yo estaba creciendo por dicha, ya se empezaba a romper estos estereotipos y estos paradigmas. Y ya en el año 80, las seis primeras mujeres entraron al cuerpo de astronautas y estaban empezando a volar. Y en ese mundo, en ese ecosistema y ese contexto, fue que empecé a entender que toda la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática estaban conectados con la exploración. Y que si yo quería hacer exploración, tenía que entender estos componentes que nos permitían vivir, sobrevivir, visitar, explorar y entender estos ambientes extremos que me atraían tanto. Estas brechas de género que yo empezaba a ver, se visibilizan y se manifiestan sobre todo en la educación. Y por dicha, yo no sentí en mi infancia que había ninguna barrera gracias al ecosistema de mi casa, el ecosistema de mi colegio y también eventualmente en la escuela. Pero se sabe que estas habilidades de STEM generan conocimientos, generan las habilidades que vamos a necesitar para crear socios, las habilidades que van a ser más inclusivas y más sostenibles. Pero cuando yo llegué a la Universidad de Costa Rica a estudiar ingeniería mecánica, me topé con la realidad de que muchísimas de las mujeres se habían quedado de camino y no habían sentido o no habían recibido suficiente apoyo para llegar hasta esas carreras. Ingeniería mecánica era en ese momento la que tenía menos mujeres, eran 350 hombres y 4 mujeres en toda la escuela. No había ninguna mujer a nivel de los profesores, eran solo profesores hombres. Y las giras de trabajo cuando íbamos a alguna de las hidroeléctricas o alguna de las eólicas, siempre eran pues así, las fotos eran puros hombres y yo. Lo más interesante era que entre esas 4 mujeres no nos queríamos. ¿Por qué? Y no nos apoyábamos y no éramos amigas entre nosotras. Y ahora viendo para atrás se vuelve muy evidente por qué era. Cuando nosotros íbamos a una conferencia, encontrábamos siempre un panel de 8 hombres y una mujer. Y entonces nosotros sentíamos que la otra mujer que estaba estudiando con nosotros era nuestra competencia para ese un puesto. Entonces, yo tenía mi grupito, este era mi grupito de los hombres con que yo estudiaba y ninguna de las otras mujeres podía estudiar con ellos porque este era como mi enemigo. Era literalmente, era mi grupito de amigos con los que yo estudiaba y ninguna de esas se podía acercar. Y ahora viendo hacia atrás me doy cuenta que eso fue el inicio de una trayectoria en la cual por dicha estamos empezando a romper y les voy a hablar más adelante de eso. Pero lo que quiero decir con esto es que es muy prevalente que las mujeres nos sentimos como las competencias de otras y las que nos ponemos más trabas y más obstáculos a las otras. Y por dicha, eventos como este están rompiendo completamente con esa mentalidad y con esa forma de ver el mundo. Pero bueno, cuando terminé ingeniería en el año 2002, se dio la oportunidad de que don Franklin Chang estaba haciendo pasantías con costarricenses para trabajar en su laboratorio en la NASA. Y después de una selección de un par de meses, un compañero de ingeniería mecánica y yo nos fuimos para Houston, Texas a vivir por un año a trabajar en el Centro Espacial Johnson. Allá, durante un año, viví una experiencia increíble. Primero, de ser la primera vez que vivía afuera del país, vivir por mi cuenta y al mismo tiempo estar metida en este mundo donde en cada pasillo me encontraba un astronauta o de pronto don Franklin venía y nos contaba alguna historia de sus entrenamientos que era completamente alucinante. Mi trabajo específico, mi proyecto de trabajo fue trabajar con la termodinámica del motor. Entonces, se pueden imaginar que este motor de plasma tiene por dentro una sustancia que está a miles de grados Celsius de calor, mientras que los magnetos superconductores afuera se encuentran más o menos a 80 grados Kelvin. O sea, hay un gran diferencial de calor y teníamos que trabajar en cómo íbamos a evacuar ese calor para que no se afectara la temperatura de los magnetos porque solo a esa temperatura tan baja pueden funcionar. Entonces, ahí estoy montada ya encima del motor. Esta era la composición del laboratorio en ese momento. De nuevo, encontrarse con que la realidad es que muy pocas mujeres habían llegado hasta donde yo estaba pudiendo llegar. De estas tres, una de ellas era la secretaria, Sandra la secretaria y solo otra colega era técnica como yo. Entonces, de nuevo uno empieza a ver que hay un vacante y un vacío en ejemplos de mujeres a seguir con las cuales uno puede compartir y que uno puede admirar para seguir su trayectoria. Justo a la parte del laboratorio de Don Franklin se encontraba este gran tanque, esta gran piscina que se llama el laboratorio de Boyanza Neutral, que dentro tiene las maquetas de, en este momento, la estación espacial. Antes tenía el telescopio Hubble y también el transbordador. Y aquí es donde los astronautas practican sus caminatas espaciales antes de llevarles a cabo. De hecho, practican ocho veces cada caminata, perdón, para cada minuto de caminata la han hecho ocho minutos de práctica en la piscina. Y yo me di la tarea de que cada día para el almuerzo me iba a este balcón que había aquí en el río y cada día me llevaba mi tupper de almuerzo y vivía las caminatas mientras estaba practicando. Me tocó un año fascinante porque fue el año de la última misión de Don Franklin, entonces muchas veces él estaba en la piscina haciendo las prácticas para lo que fue su primera vez caminando en el espacio. Y aquí están otros de los costalicenses que trabajábamos para él en el laboratorio. También tres hombres y yo. Pero un día, en ese balcón, estaba yo comiendo y llegó una muchacha que resultó ser la astronauta Megan McArthur. Ella es oceanógrafa y yo simplemente empecé a hacerle preguntas y le dije ¿Cómo puedo yo llegar a ser lo que usted es? ¿Cómo hizo usted para llegar hasta ahí? Y me dio un consejo que fue determinante en mi carrera. Ella me dijo, no hay que poner todos los huevos en una canasta. Cuando a uno le gusta tanto algo como ser astronauta, que las probabilidades son tan pequeñas, tenés que buscar un plan B que te guste tanto y te emocione tanto y cumpla todos esos checks que vos querés. ¿Cuáles son los checks? Y yo le dije, yo quiero viajar, yo quiero tener aventuras, yo quiero ser una expedicionaria. Y ella me dijo que para ella eso había sido la oceanografía. Que ella había encontrado en hacer esos trabajos en barco, los cuales estaba haciendo ciencia de manera práctica, con sus manos, trabajando en equipo, de una forma muy intensa, en lugares extremos y en ambientes confinados. Estar en un barco es casi lo mismo que estar en la estación espacial. Entonces, y estaba constantemente en contacto con la naturaleza y teniendo un impacto global. Y ahí fue cuando a mí se me prendió la candela y yo dije, claro, a mí me gustaba esto también cuando yo era pequeña. Entonces, cambié y me fui para California a estudiar el posgrado en oceanografía. Me estresalicé en el Ártico. El Ártico es un océano que está conectado con otros océanos del mundo. Entonces, mi trabajo era ir a los estrechos, por ejemplo, el estrecho de Bering entre Rusia y Alaska, o el estrecho de Davis entre Groenlandia y Canadá, para estudiar el intercambio de esas masas de agua entre el Ártico y los otros océanos del mundo. Bueno, por si se les olvida, a veces la gente se confunde un poco en el Ártico y Antártica. Los que viven en el Ártico son los osos polares. Y nos encontramos un par de estos a cada rato y teníamos de hecho que andar armados, porque si uno de ellos nos ataca, tenemos que disparar. Durante más o menos tres meses del año, durante mi posgrado, viví en barcos en el Ártico, y mi trabajo era combinar la ingeniería y la oceanografía. ¿Para qué? Para instrumentar el océano. Lo que queremos es tener más y más datos, mejores datos del océano, para poder entender qué es lo que está sucediendo, qué impactos están teniendo las actividades humanas. Y específicamente, en mi caso, una manera de combinar la ingeniería y la oceanografía es oyendo las voces submarinas. Porque debajo del mar, el sonido viaja cuatro veces más eficientemente que en el aire. Es una manera muy transparente de intercambiar información. Tal vez si ustedes han metido la cabeza en el agua, se han dado cuenta de que uno no puede ver muy lejos, ¿verdad? La luz no viaja bien en el agua, pero el sonido sí. Entonces, todas estas especies marinas se han especializado en usar el sonido. Entonces, yo ponía mis instrumentos, que se llaman hidrófonos, son como un micrófono, que puede funcionar debajo del agua, bajo muy altas presiones. Y echábamos los hidrófonos y grabábamos sonidos como este. La mayor parte de la gente asocia los sonidos submarinos con las ballenas, porque tal vez han visto películas como Buscando a Dory, Buscando a Nemo. Pero en realidad, ellas son solo las más carismáticas. Pero a todo nivel, desde los peces hasta los invertebrados, hasta las larvas de los peces, dependen del sonido. Se ha encontrado que cuando las larvas de los peces están pequeñitas, se creía que solo flotaban sin control con las mareas y las corrientes. Pero se ha encontrado que ellas tienen agencia en que se pueden movilizar hacia un arrecife de coral que suena bonito, porque tiene todos sus componentes todavía. Mientras que si hay un arrecife de coral degradado, donde hemos removido especies, hemos matado algunas de las especies, ya no suena como una orquesta que tiene todos sus instrumentos. Entonces, las larvas se van y se reclutan a donde suena bien y no se reclutan a donde suena degradado. Y esto tiene grandes impactos a la hora de querer restaurar los arrecifes y las zonas costeras. Entonces, el sonido es una increíble manera de recopilar datos sobre el océano. Y traducir esas voces, muchos pensarían que es un trabajo de la biología. Pero en realidad, aquí es donde entran las tecnologías digitales y las señales digitales. Porque todo ese sonido, esa información, viene en una forma de un voltaje y tenemos que convertir esos voltajes en información. Mi trabajo era, usando física e ingeniería, crear modelos matemáticos y modelos físicos de cómo viaja ese sonido para poder entender qué impacto estamos teniendo sobre ese ecosistema. Y este es un mapa que les voy a enseñar de un proyecto que hicimos en Boston, en el muelle de Boston, que es uno de los muelles más grandes para atraer mercancías en Estados Unidos. y van a ver estos puntitos chiquititos, estos puntitos chiquititos son las ballenas. Entonces, modelamos el sonido, qué espacio o qué rango llega el sonido y los llamados de las ballenas. Y son esos puntitos pequeñitos. Y de pronto van a ver cómo llegan unas luces gigantes que cruzan. Esos son los barcos que están llegando al muelle. Ustedes pueden ver cómo ahogan el sonido de los animales y básicamente lo que hacen es cancelar su espacio de comunicación. Encontramos que un 80% del tiempo estos animales estaban quedando ciegos porque ya no pueden oír su entorno, no pueden encontrar su comida, no pueden defenderse de los depredadores por el paso de estos grandes burbujas que son los barcos que están entrando al muelle. Entonces, modelando esta información biológica y usando tecnologías digitales, estábamos logrando graficar y visualizar algo que le podemos llevar a los tomadores de decisiones. De hecho, mi jefe iba mucho al Congreso de Estados Unidos y llevaba estos gráficos y les decía esto es lo que está pasando y necesitamos generar políticas públicas que cambien y regulen este problema. Durante todas estas carreras, siempre, constantemente me pregunté ¿a dónde están las mujeres? Si las mujeres somos un 47% de la fuerza laboral global, ¿qué es lo que está pasando que yo no me encuentro con ellas en los ámbitos y en los campos que yo encuentro tan fascinantes? Y fue donde me empecé a interesar por la comunicación, por la divulgación de la ciencia y cómo llevar esta vida tan fascinante que yo puedo vivir de una manera que otras mujeres se emocionen y quieran buscar sus propios caminos en la ciencia. Encontré este gráfico que es muy famoso que se llama la tubería con gutera, en inglés se llama leaky pipeline, y es una manera de graficar cómo vamos perdiendo a las mujeres en las carreras científicas, tanto de la ciencia, la ingeniería, la mate y la tecnología, visibilizándolo como una tubería que al principio, cuando estamos en el nivel de los datilleratos, tenemos casi mitad mitad, ¿verdad? Las mujeres son como un 53% de la población en las carreras científicas a nivel global. Si pasamos después a el punto de los doctorados, ya bajamos a un 43%, perdimos un 10% de las mujeres. Y si nos vamos a cuántas mujeres llegan a ser investigadoras, estamos llegando a un 28%. Y si nos vamos todavía más arriba, cuáles son las que son decanas o las directores de un instituto, o los presidentes de una universidad, todavía llegamos más abajo, más o menos a un 15%. Entonces es una tubería que va perdiendo y perdiendo, y tenemos que entender en cada una de esas etapas qué es lo que está sucediendo con esas guteras. Sin embargo, es interesante que Latinoamérica presenta un caso bastante positivo y bastante optimista. En Latinoamérica, de hecho, tenemos casi lo que se llamaría paridad de género en el nivel de los investigadores científicos. Más o menos tenemos un 43%, dependiendo de cuáles países en promedio. Pero es interesante que esta estadística esconde otra cosa por atrás, porque si uno se fija qué tipo de investigadores son, se da cuenta de que en su mayoría son en ciencias médicas y ciencias biológicas. Entonces se atraen mucho hacia la biología y hacia la medicina, y casi no en ingenierías como las eléctricas, mecánicas y carreras de tecnología. Entonces, aunque es positivo en algunos aspectos a nivel global, que Latinoamérica está haciendo cosas muy buenas en ciertas carreras, todavía nos hace falta mejorar en otros ámbitos. Entonces, ¿cuáles son las barreras de género que están previniendo y que están generando ese goteo en la tubería? Bueno, primero hay barreras físicas. En algunos casos, en algunos trabajos o algunas carreras, se piden requerimientos físicos de levantar cosas. Yo me acuerdo en el barco nos tocaba levantar cajas, que primero o intimidan a las mujeres o literalmente les dicen que no lo pueden hacer. Por supuesto, la brecha salarial, las mujeres no quieren entrar o no pueden acceder a puestos donde se les ofrece menos dinero que el mismo trabajo para un hombre. Las responsabilidades de cuido, ¿verdad? ¿Cuántas horas una mujer dedica a cuidar a sus hijos o a gente mayor en su familia? Todavía hay un gran desbalance en estos cuidados parentales a nivel familiar. El sexismo y el sesgo de género a la hora de socializar a las niñas y de hacerles creer que ellas pertenecen en ese mundo. Falta de oportunidades y reconocimiento y hasta en algunos casos, atención inadecuada o hasta acoso y abuso sexual. En el caso del trabajo en los barcos y en la escenografía, hemos tenido casos increíblemente trágicos de abuso sexual en los barcos. Cuando la mujer lo ha reportado, el capitán se ha negado a regresar a tierra porque cada día en el barco es tan caro que los científicos no quieren tener que volver. Entonces le ha tocado a la mujer quedarse encerrada en el barco con la persona que lo atacó. Así que son casos extremos en los cuales las mujeres, por supuesto, se sienten no bienvenidas y se sienten en peligro y que las hace ir poco a poco saliéndose de sus campos. Y esto no es algo que pasaba históricamente, o sea, no es una cita de 1946, esto sigue pasando todavía hoy en día. Hace solo tres meses me conecté súper emocionada por streaming a dos conferencias en una misma semana y resultó que la primera, la de arriba, era el Congreso de la Agencia Espacial Europea donde estaban diseñando su estrategia de exploración para los próximos 10 años, para el año 2020-2030. ¿Y quiénes estaban tomando la decisión de cómo se va a explorar? Ocho hombres. Y dos días después me conecté a el evento de lanzamiento de la Década del Océano porque las Naciones Unidas decidió que del año 2021 a 2030 se va a llamar la Década del Océano. ¿Y qué se iba a hacer durante esa década? Cinco hombres blancos estaban ahí decidiendo qué se iba a hacer. Entonces, ¿quiénes son los que están decidiendo los planes de exploración futura? Todavía sigue siendo solo la perspectiva de este tipo de personas. ¿Por qué es importante que nos integren a nosotras, a nosotras las mujeres? ¿Por qué es que tenemos que tener ese deseo y ese derecho de decidir explorar el mundo? Porque explorar es igual que innovar. Cuando uno va a un lugar desconocido, donde todo está en contra tuya, tienes que buscar formas nuevas, formas diferentes, formas creativas de cómo resolver problemas. Nos urge que todas esas perspectivas y todos esos puntos de vista sean tomados en cuenta porque los problemas globales ante los que estamos son tan grandes que no se van a resolver de la misma manera que los inventamos, que fue con esas perspectivas originales. Explorar implica riesgos. Implica que tenemos que salirnos de la zona de confort. En el caso de mi trabajo, en algunos casos eso es literal, pero para todos va a significar tener esa sensación de incomodidad por dentro y aprender a vivir cómodos con esa incomodidad. Aprender a sentirnos que estamos donde pertenecemos, a pesar de que estamos batallando contra cosas que nunca hemos conocido. Explorar demanda. Que cosas tan básicas como movilizarnos, caminar, buscar comida, tenemos que hacerlo de una forma diferente que como lo hemos hecho siempre. En el caso de los polos, eso fue lo que hizo que muchas de las primeras expediciones al polo norte y al polo sur fracasaran porque no sabían ni siquiera cómo batallar con esas cosas tan básicas como caminar y movilizarse. Y por supuesto, en algunos de estos ambientes extremos, tenemos que batallar problemas en escalas exponenciales comparadas con el resto del mundo. Por ejemplo, en el caso de los polos, el calentamiento global está sucediendo dos veces más rápido que en el resto del mundo. Esos son los grandes radiadores del planeta y se están derritiendo a una tasa muchísimo más rápido que como se está calentando el planeta. Entonces, ahí tenemos que batallar problemas en una escala que es alucinante comparado con el resto del planeta. Explorar también demuestra la riqueza de inspirarnos unos a otros porque yo siempre digo que sería facilísimo ir a Antártica o ir al Ártico y volver completamente desmoralizados y deprimidos. Es literalmente ir al lugar que está en la línea frontal del cambio climático de lo que vamos a perder, lo que estamos en riesgo de perder. Es muy fácil volver completamente derrotados y decir esto es muchísimo más grande que yo, yo no puedo con esto solo. Y es solo gracias a encontrar fuentes de inspiración que te renuevan la energía, que te recargan las baterías y te dan ese empoderamiento de creer que uno es parte de algo más grande, de un fenómeno global que está tratando de resolver y lidiar con estos problemas. Por eso, a principios de este año, fui parte de una expedición llamada Homer Down de liderazgo de mujeres a la Antártica. Todas éramos mujeres científicas y éramos 100 mujeres de casi 30 países de diferentes formaciones científicas. Había algunas en ciencias médicas, algunas en ciencias sociales y otras ciencias naturales. Pero todas unidas estábamos deseando desarrollar más nuestros talentos de líderes, nuestras habilidades de comunicación, nuestras capacidades de estrategia para poder llegar hasta esos lugares donde se toman las decisiones a nivel global. Antártica, bueno, a diferencia de antes que les había hablado de Ártico, ¿verdad? Es el lugar donde viven los pingüinos. Aquí no hay los dos polares. Y durante un mes, en enero de este año, vivimos en este barco, llevando talleres de todas estas habilidades durante unas ocho horas al día. Es un programa que está diseñado para durar por 10 años. Nosotros éramos parte de la tercera expedición y todavía va a haber siete expediciones más. Entonces les dejo la página por si alguno de ustedes en algún momento les interesa mandar una aplicación.